Estoy releyendo la novela El filo de la navaja. Fue con la que me inicié en esta instructiva ficción, hace muchísimos años. Solo recordaba que me encantó, casualmente, hace unos días, cayó en mis manos un viejo ejemplar del extraordinario escritor inglés, y le hice caso al destino. Somerset Maugam nació circunstanciamente en París en 1874, escribió esta novela en 1944 y según el autor, se limita a relatar una historia de la que fue testigo, si te quiere, debiera estar dispuesto a trabajar para ti es frase de la madre de la chica, protagonista de la novela, refiriéndose al prometido de su hija que no tenía intención alguna de trabajar, no me gusta escribir, perder mi tiempo, aunque modesto, con algunos personajes a los que les daría, una notoriedad que no merecen, fuera de lo que es la noticia. En este caso haré una excepción porque soy de aquellos a los que en épocas anteriores, para nada tan lejanas, se les denominaba de mucho amor propio virtud, y digo virtud, que no defecto, dado que el adoctrinamiento que padecemos, ha tratado de erradicarlo. Es por ello que saltaré mi propia regla, y lo haré por nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero, aunque supongo, que ella preferiría que la llamara Irene Montera. Lo de ayer en el Congreso de los Diputados ha desbordado la paciencia de muchos varones, ya saben, ese género humano compuesto por hombres heterosexuales, blancos y españoles, los demás no están entre los que esta señora de forma reiterada criminaliza de todas las maneras posibles. Me cuesta entenderlo, sabiendo que tendrá o ha tenido padre o por tener un marido con el que comparte la paternidad de tres bebés, y que presume de haberse visto tres temporadas completas de una serie a los pocos días haberse decretado el confinamiento por la pandemia. Según esta señora, los hombres durante el estado de alarma, se han estado tocando los cojones. Mientras que las mujeres, solo las pobres las demás tampoco cuentan para ella, se me viene a la cabeza entre estas últimas, algunas muy ilustres compañeras de mi ciclo que no de partido nos han estado sacando las castañas de fuego y haciendo posible, que el país siga funcionado. Una vez más nos ha recordado que los actuales derechos de las mujeres los ha conseguido ella y su gente. Porque hasta que ella llegó, al parecer, las mujeres, crecían de derechos. Es triste que hoy en España una señora de este nivel, en todos los sentidos he conocido cajeras, incluso de pequeñas tiendas, con altos conocimientos de respeto a los demás, cobrando miseros sueldos. Las he conocido con una exquisita educación a pesar de que llegaban a sus trabajos al máximo de revoluciones, tras enorme madrugón para dejar a los hijos en el colegio antes de entrar al trabajo. He conocido mujeres humildes y sencillas a la vez que orgullosas de sacar ella sola su vez hacia adelante, pero sobre todo he conocido mujeres con una gran empatía hacia todo su entorno, y sin necesidad de ofender a nadie es triste que una señora como esta que solo vende humo, pues de todo de lo que presume, antes de ella ya lo disfrutaban las mujeres. Una señora que rezuma odio a todo el que no piense como ella y especialmente, a las mujeres de éxito, muy abundantes en España, y especialmente a las que no dependen de un hombre, pueda ser ministra del gobierno y además, sentirse ejemplo a imitar.